Desde Cruz Roja queremos darte cuatro sencillos consejos para que tu alimentación sea algo más sostenible. Consejo 1. Consume productos de temporada y de productores locales. De esta forma cuidarás el planeta, la economía local y tu salud. Puedes encontrar estos productos, por ejemplo, en mercados municipales, en tiendas de barrio, en agrotiendas y otro tipo de establecimientos. Consejo 2. Opta por verduras y frutas al natural. Intenta disminuir el consumo de verduras y frutas que estén envasadas o procesadas. 3. Da preferencia a los productos a granel o que tengan envases biodegradables, reciclables o que estén hechos con materiales reciclados. Cada vez más tiendas nos ofrecen la oportunidad de comprar este tipo de productos. De esta forma reducimos la producción de residuos y además podemos comprar la cantidad que queramos. Consejo 4. Limita el consumo de productos de origen animal. No se trata de que dejes de consumirlos, sino de que reduzcas su consumo. Intenta elegir carnes y pescados de mayor calidad, de productores y ganaderos regionales o de pesca sostenible. El secreto está en bajar la cantidad pero en aumentar la calidad. ¡Gracias!